hola gente como están bueno hoy se amasa estos pancitos 100% integrales muy ricos para compartir con quien quieran y bueno y aparte muy fáciles como todas las recetas que yo acá les traigo fáciles y no lleva manteca así que bueno vamos a la receta primero y después a trabajar bueno acá está la receta con sus cantidades y harina integral 500 gramos azúcar 30 gramos levadura fresca que usé yo 15 gramos recuerden que si van a usar levadura seca siempre es un tercio en ese caso serían 5 gramos aceite neutro de girasol o maíz 30 mililitros agua 250 mililitros aproximadamente puede ser un poco más o un poco menos pero siempre la harina integral absorbe más líquidos arranquen con 250 puede ser que les lleve un poco más sal 10 gramos y yo me olvidé acá de poner pero se los voy se lo estoy diciendo una cucharada de miel de abeja eso le permite a las masas humedad y ahora sí vamos a trabajar bueno comenzamos con la receta yo en este caso voy a trabajar dentro del mismo recipiente voy a hacer un hoyito en el medio donde van a ir todos los ingredientes ustedes pueden hacerlo directamente en la mesa y van a armar una corona como me han visto en algunas otras recetas bueno acá vamos a empezar a agregar los ingredientes en el centro el azúcar la cucharada de miel de abeja la levadura de granada si ustedes ven que la levadura no es muy fresca primero les recomiendo que hagan un pre-fermento antes con una cucharadita de harina un poquito de azúcar y un poquito de agua siempre utilizando los ingredientes de la receta no aparte porque si no estaríamos alterando las cantidades y lo dejan tapado para que eso espume para que se active pero si es fresca directamente la ponen desgranada y la sal va a ir siempre en el contorno recuerden que no tiene que estar en contacto con la levadura porque si no matamos la levadura y también sería un fracaso la receta bueno acá ya tengo la masa semi armada porque falta un ingrediente que es el aceite fui agregando recuerden que yo nunca me canso de decirles a ustedes que vayan agregando el agua de a poco no se lo pongan de golpe todas los 250 mililitros sí porque hay veces que puede ser que que te lleve menos o que te lleve más yo en la receta está que le estoy pasando son 250 mililitros pero es aproximado puede puede pedir un poco más ustedes la van la van a ir notando si queda seca no tiene que quedar ni seca ni tampoco tiene que quedar muy húmeda porque es una masa sostenida en estos panes y entonces si le les pide más agua le ponen un poquito más de agua hay veces que también les recomiendo y que a mí me resulta y lo he aprendido en los cursos es que se mojen las manos se mojan las manos y ya con el agua esa que ustedes tienen en las manos es como que la va absorbiendo la harina en lugar de tirarle el chorro directamente de agua bueno una vez que la tenemos así ahora vamos a pasar al siguiente paso que es agregarle la materia grasa que en este caso sería el aceite bueno en esta instancia se agregamos la materia grasa que sería el aceite yo acá en este paso lo que hago es este trabajar dentro del mismo recipiente hasta que no me quede nada de aceite suelto sino que esté bien impregnado en la masa una vez que ya está adherido a la masa si ya la paso a la mesa para amasar la aproximadamente de amasado me llevo 15 minutos porque yo lo hago a mano si van a usar amasadora va a ser menos la masa tiene que quedar lisa una vez que está lisa ese es el punto justo para dejar de amasar y dejarla descansar bueno ya la masa está amasada como verán tiene que quedar así súper lisa ahora lo que vamos a hacer es dejar leudar el primer enleudado tapado si van a usar un repasador que el repasador sea húmedo porque si lo ponen seco pasa el aire y se seca la masa yo siempre lo que uso es un nylon una bolsa lo que tengan bien herméticamente en un lugar cálido aproximadamente una hora puede ser más puede ser menos depende la temperatura que ustedes tengan en el ambiente en la cocina bueno acá ya la masa descansó reposó una hora ustedes como verán tampoco está que rebalsa del recipiente pero ya leudó bastante y ahora lo que vamos a pasar es a pasarla a la mesa desgasificarla con la yema de los dedos con los deditos sacarle todo el aire y a porcionar los panes bueno ya acá como verán yo ya la tengo porcionada aproximadamente son 60 gramos cada pancito ustedes pueden también hacerlos más chicos eso va a depender del gusto que de cada uno bueno ya acá tenemos armados los pancitos cuando vayan a dar la forma así redonda no traten de presionar mucho con la mano porque tienen que quedar lisitos lo van a colocar en una placa almantecada no le ponen harina y una distancia de un centímetro más o menos de un dedo para que después cuando leuden por segunda vez se unan y eso va a ser que mantenga más la humedad ahora lo vamos a dejar tapado hasta que dupliquen su volumen bueno ya pasó aproximadamente una hora bueno como verán acá ya están leudados y es como les dije están pegados uno con el otro eso lo que va a hacer es mantener la humedad de los panes bueno ahora acá lo que vamos a hacer es pintarlos con un poquito de huevo lo pueden rebajar con un poquito de agua al huevo batido y le vamos a agregar las semillas que ustedes quieran y tengan yo en este caso le puse semillitas de zapallo sésamo sésamo negro esté bueno lo que ustedes tengan y lo vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por el término de 25 a 30 minutos eso también va a depender de cada horno de ustedes bueno gente linda hemos llegado al final de la receta como verán estos pancitos integrales son súper económicos fáciles de hacer para que cualquiera lo pueda realizar y también compartir con aquellas personas que les gusta hacer su propio pan y también quiero saber y que me dejen en la cajita de comentarios si les gusta este formato de vídeos donde se parece como si fuese un audiolibro de mis recetas donde yo se las puedo explicar mejor si nos les gusta quiero saber porque pasaríamos a los vídeos ya normales como yo venía haciendo me pareció de más dinámico o como que podía explicárselos mucho mejor pero bueno quiero también saber eso así que bueno nos vemos en la próxima receta algo también fácil baratito recetas que la pueden replicar cualquier persona chau chau besos y